Muchas gracias Hugo, a Fernando que nos ve remotamente, a todo el comité de programa por la oportunidad. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ricardo, soy ingeniero de sistemas de Nomenon desde 2008, ya son más de nueve años trabajando muy cercano a los ISPs de Latinoamérica y es un gusto estar acá con vosotros para presentar y hablar sobre la importancia del DNS para prevenir los ataques cibernéticos mundiales. Este es un tema muy importante porque como vimos en las presentaciones anteriores, los ataques están creciendo muy rápidamente y ahí estoy hablando no solamente del número de ataques, pero también el volumen de tráfico en cada ataque, como también el costo generado a las víctimas de los ataques. Y cuando hablamos de costos, no solamente a los usuarios finales, pero también a las empresas. Tuvimos ahí, y vosotros acompañaron, el tema reciente del Huntsville WannaCry, donde varias y varias empresas tuvieron que apagar todos sus equipos con miedo de la infección y eso genera un costo muy alto. Pero ¿por qué está pasando eso? El mundo está cambiando. Cada vez más tenemos más dispositivos conectados a la Internet. Si volvemos en el tiempo, en el principio, siquiera, tampoco usábamos firewall. Entonces la gente se conectaba directamente a los servidores, a los equipos y se conectaban e infectaban y hacían la invasión. Ahí empezamos a usar firewall. Después empezaron los ataques de denegación de servicio. Y ahí si viene un ataque de denegación de servicio desde una IP, sencillo. Ponemos el firewall o una ACL para bloquear el tráfico que viene desde esta IP que está generando el tráfico. Poco después, empezaron los ataques distribuidos de denegación de servicio. Un montón de direcciones IP distintas, pero en general, desde el mismo país, muchas veces desde el mismo país de Asia, por ejemplo. Y ahí también es sencillo. Bueno, bloqueamos todos los IPs desde Asia. No permitimos que entren en nuestras redes. Pero ahora el escenario es distinto porque antiguamente teníamos desktops que estaban fijos, sea en la casa, sea en la empresa. Pero ahora tenemos los notebooks que están dentro de la empresa con una red muy protegida, pero se va para afuera, se queda infectado porque está en un hotel, está en un sitio de wifi público. Y ahí cuando vuelve a la empresa, aunque la red de la empresa está muy bien protegida, pero hay ahí un laptop que está infectado. Y ese laptop puede distribuir ahí el gusano entre los demás dispositivos. No solamente los laptops. Tenemos los tablets, los smartphones, cámaras de seguridad. Y ahí es donde entra la parte de IoT, Internet of Things, Internet de las Cosas. Porque ahora no es solamente los dispositivos con sistema operativo Windows y Unix que están infectados, pero también las cámaras de seguridad. Y eso es bastante peligroso porque si tenemos un equipo Windows o Unix infectado, si estamos usando una versión antigua de un browser que tiene alguna vulnerabilidad, el usuario recibe una notificación. Mira, estás usando una versión antigua que tiene una vulnerabilidad y una nueva versión. Por favor, haga la actualización. Pero, ¿y las cámaras de seguridad? ¿Quién va a recibir una notificación? ¿Los CPEs? ¿Quién recibe notificación de que hay un nuevo firmware disponible? Entonces, lo que pasa es que tenemos cada vez más dispositivos vulnerables, conectados a la Internet y sujetos a ataques de por los hackers. Entonces, lo que vemos es que lo que antiguamente, o mejor dicho, lo que queríamos, que era el sueño de la vida conectada, cada vez con más dispositivos, un montón de dispositivos inteligentes, este sueño en realidad está cambiándose y convirtiéndose en una pesadilla. donde tienen un montón de dispositivos, pero todos secuestrados. No sé si ahí al fondo se puede ver bien, pero acá adelante es el escenario de una casa donde, por ejemplo, la nevera dice, si no me pagas, te quedarás con hambre. El identificador de humo dice, si no me pagas, cuando siento humo, te dejaré dormido tranquilo, no te avisaré. O sea, efectivamente, un montón de dispositivos secuestrados. Tanto que IOT, que era para hacer Internet of Things, Internet de las Cosas, ahora se llama, o algunas personas están preguntando si ahora se llama Internet of Threats, Internet de las amenazas. Pero nadie va a una tienda y compra un dispositivo ya infectado. Entonces, ¿cómo esto pasa? Vemos que el ataque en general tiene tres fases. Cuando un atacante quiere hacer un ataque, primero tiene que prepararse. Hay que primero hacer un reconocimiento, verificar a qué víctimas quiere afectar, definir qué armas va a usar para lograr éxito. Una vez preparado y con las distintas armas, y cuando hablo de armas, está hablando tanto de desarrollar su propio software de invasión, o su propio ransomware, o alquilar ahí en el mercado negro, o usar código malicioso gratuito que hay en la Internet. El segundo paso es hacer la intrusión. Es, de alguna manera, hacer con que el dispositivo del usuario se quede infectado. Hay distintas maneras. Por ejemplo, hacer un ataque de phishing, o poner código malicioso en sitios que no tienen buena reputación. Muchas veces, sitios de contenido de adultos, sitios de download ilegal de software. De tal manera que cuando el suscriptor vaya, automáticamente se baja un gusano, un software malicioso, pero el usuario no se da cuenta. Pero el software ya está ahí y está instalado en su equipo. A partir de este momento, el gusano, o el bot, empieza a hacer la parte del ataque, porque se comunica con los sitios de comando y control, desde donde el dueño de la botnet pone ahí las instrucciones de ataque, la bot baja las instrucciones y empieza el ataque. Y el ataque puede ser distinto. Puede ser envío de spam, robo de identidad, robo de datos de tarjeta de crédito, envío de ataques de denegación de servicio, secuestro de HD, como en el caso de los Hanswell. Entonces, estamos cambiando. Las herramientas que teníamos antiguamente y las técnicas que usábamos antiguamente ya no son suficientes. Ojo, no estoy diciendo que no son necesarias. Siguen siendo necesarias, pero no son suficientes. Eso porque IoT, Internet of Things, bien como Bring Your Own Device, está traiendo nuevos desafíos. No solamente a los ISPs, pero también a las empresas. ¿Qué hacer cuando un ataque empieza desde dentro de su red? Si empezara desde afuera, usa un fire, usa unas helices y te proteges. Pero si viene desde dentro, ¿cómo vas a proteger? Si es una empresa y es una persona solamente que está generando el ataque, puedes ir allá y apagar su equipo. Pero ¿y si son miles de empleados? ¿Va a apagar todos los equipos y la empresa va a parar de funcionar? ¿Y si estamos hablando de un ISP? ¿No importa el tamaño, o grande o pequeño? Si tienen miles y miles de suscriptores infectados generando ataques, por ejemplo, ataques de denegación de servicio, ¿qué van a hacer? ¿Bloquear todos los suscriptores? Si lo hacen, tendrán miles de suscriptores llamando al call center diciendo, mira, mi asa de internet se cayó, por favor, necesito acceder al sitio del banco para pagar una cuenta, ver un video, ese tipo de cosas. O sea, el desafío es impedir el tráfico malicioso, pero permitir también el tráfico bueno sin afectar al suscriptor, sin afectar al usuario. Hasta el momento estamos hablando de situaciones donde somos reactivos, o sea, recibimos un ataque y actuamos para protegernos. ¿Es posible trabajar de una manera distinta? ¿Es posible ser proactivo? ¿Es posible identificar los suscriptores que están infectados aunque todavía no han empezado a hacer ataques? ¿Quizás notificar esos suscriptores de que están infectados? ¿Es posible impedir que esos suscriptores infectados empiecen a generar los ataques? Sería bueno, ¿no? Ahora, ¿y si hablamos en términos de arquitectura de red? ¿Tenemos que cambiar la arquitectura actual? ¿O sería posible nada más hacer un mejor uso de la arquitectura que hoy existe? lo que tenemos si miramos la arquitectura hoy ¿qué tenemos? La red interna con un montón de gusanos miren que los gusanos están dentro y afuera de la red tenemos acá una capa de protección y la internet si los ataques vienen desde afuera los fire o las ACL en general van a protegerte el problema es que los fire y las ACL están en general configuradas para permitir que el tráfico salga y entonces permitir la vuelta del tráfico que salió entonces si viene un tráfico no solicitado desde afuera los fire lo van a bloquear el problema es cuando el tráfico malicioso empieza desde dentro de su red y ahí el fire va a permitir que el tráfico malicioso de vuelta venga el tráfico que empieza dentro de su red no pasa por ningún fire que va a hacer ningún tipo de bloqueo tampoco por las ACL pero hay un elemento que si en general todas las aplicaciones con varias excepciones pero en general la gran mayoría de las aplicaciones pasan por este elemento antes de salir afuera es el DNS es posible que el DNS puede ayudar en esta tarea de proteger la red muchas veces para arreglar un problema actual tenemos que mirar hacia el pasado y ahí voy a volver bastante en el tiempo en el tiempo donde para hacer una llamada por teléfono tenemos que hablar con una telefonista y decir mira por favor me conecte con la persona X con la ciudad Y con el país Z la telefonista puede pensar este país es famoso porque solo hay terroristas ahí seguro ella no sabe de qué voy a hablar con el terrorista pero por cierto mi llamada a este país es sospechoso y si él no completa la llamada me va a impedir de recibir instrucciones de ataque eso es más o menos lo que el DNS y acá estamos hablando de DNS recursivo eso es lo que el DNS recursivo hace no solamente en las empresas como en los ISPs también el DNS puede actuar en cada una de estas fases de un ataque en la fase de preparación el DNS puede bloquear acceso a sitios que son conocidos por distribuir tráfico malicioso distribuir las armas los softwares maliciosos en la fase de intrusión se puede hacer bloqueo vía DNS de los sitios de phishing sitios que proveen kits de explotación de sistemas operativos y en la fase de ataque el DNS también puede proteger si viene un ataque por amplificación DNS se puede hacer el bloqueo de estas consultas si viene un ataque por nombres aleatorios se puede hacer también bloqueo o rate limiting dependiendo del tipo de ataque se puede bloquear DNS y varias otras cosas en este momento quisiera hacer una pausa para hacer una pregunta y ahí necesito por favor la ayuda de todos ustedes por favor levante la mano quien sabe que es un ataque de amplificación DNS ok muchos a tu también Hugo gracias bueno como dijo Julio el ataque de amplificación es cuando envías una consulta que en general tiene pocos bytes la respuesta es muy grande ok pero que tan grande que tan grande es este problema con nada más 30.000 consultas DNS por segundo por un nombre cuya respuesta tiene 4.000 bytes y esto pasa por el DNS como comentó Carlos en su presentación esto genera más de 980 megabits por segundo de tráfico de red y 30.000 cps es un número pequeño cualquier servidor bueno tiene capacidad de proveer más de 100.000 cps más de prácticamente 3 gigabits de tráfico un único servidor DNS tú no tienes uno tiene un montón ah voy a poner una interfase de 10 gigabits no funciona y el lápiz link va a tener de cuánto no necesita más brazos más esfuerzo más ancho de banda necesitas más inteligencia hacer drop de las consultas impidiendo la amplificación la segunda pregunta que tengo para ustedes es ¿quién sabe que es un ataque PRSD o pseudorandum subdomen por favor levante la mano bueno prácticamente nadie lo conoce pero el nombre no importa este tipo de ataque es el ataque donde el objetivo del hacker no es generar mucho tráfico y así la amplificación y la reflexión pero sí generar un ataque de denegación de servicio contra los autoritativos social si quiero tumbar el servicio de facebook por ejemplo puedo hacer un montón de consultas por nombres aleatorios punto triple w punto facebook punto com como son consultas por nombres aleatorios ninguno de estos nombres existen por supuesto no está en la memoria de la caja del dns recursivo resultado para cada consulta recibida el dns recursivo va a enviar una consulta al dns autoritativo de facebook miles de recursivos en el mundo haciendo un montón de consultas a los autoritativos de facebook el autoritativo se va a caer les suena es lo que pasó con dns en octubre del año pasado y con eso se caieron los servicios de netflix twitter y muchos otros la última pregunta y esa es la más difícil por favor levante la mano quien sabe que es nómino y que hace nómino ah que bueno la mayoría no lo sabe es normal pero seguro muchos no todos por supuesto usan los servicios de nómino y lo que voy a contar ahora es importante para que vean para que comprendan las informaciones que están en los próximos en los próximos slides nómino es una empresa americana que se fundó en 1999 está en el Silicon Valley allá en California y dns está en el dna de la empresa nada más decir que luego en sus primeros años de vida el cientista jefe de la empresa era el señor doctor Pomo Capetris que es conocido por ser el tipo que inventó el protocolo DNS lo inventó en 1983 por supuesto no era él quien desarrollaba el software de nómino 30 30 RFC de la internet tiene autor o coautor trabajando en nómino ejemplo si toma la lista de RFC la primera RFC que trae en el título el acrónimo DNSSEC fue escribida en el año 2000 por Brian Wellington es uno de los ingenieros de nómino Nominum desarrolla software DNS pero con una competencia fuerte que es BIND y ahora UNBOUND como convencer a alguien comprar algo que puede tener gratuitamente en realidad nóminum desarrolló su propio DNS con algunas ventajas que lo hace más protegido contra los distintos ataques y eso hace con que la gran mayoría de nuestros clientes son grandes ISPs el punto es desde el año 2010 cuando empezó más fuerte los ataques usando con Ficker nos dimos cuenta de la vulnerabilidad y de los problemas de seguridad con las botnoles entonces creamos un servicio donde además de la resolución normal de DNS proveemos inteligencia con listas negras a los servidores DNS de nuestros clientes de tal manera que si viene una consulta por un dominio por un nombre que se va a ser usado para un ataque de amplificación el servidor DNS a la vez de contestar la respuesta verdadera contesta no este dominio no existe de esta manera mitiga el ataque esto funciona para ataques de amplificación funciona para ataques PRSD funciona para ataques de botnet y algunos otros también lo que quiero decir es que NOMENO entonces tiene el placer y el gusto de proveer servicios a distintas operadoras banda ancha en todo el mundo y tiene una visibilidad global del tráfico DNS eso permite a NOMENO descubrir nuevos dominios maliciosos el equipo de seguridad de NOMENO ya trabaja con eso desde 2010 y al final del año pasado decidió empezar a publicar reportes semestrales sobre las cosas malas que está encontrando en estas consultas DNS el primer reporte fue publicado en octubre del año pasado y el segundo este mes así que lo que vamos a ver en los próximos slides son estatísticas y informaciones de que nuestro equipo de seguridad consigue identificar nada más mirando las consultas DNS todos los días nuestro equipo de seguridad identifica 5 millones de nuevos dominios dominios que no existían 5 millones es un montón pero ¿por qué alguien va a crear un dominio? quizás un nuevo restaurante o un nuevo blog hablando o enseñando o publicando las fotos de un viaje está bien pero todos los días 5 millones de restaurantes nuevos abriendo su sitio web la gran mayoría de las consultas o mejor la gran mayoría de estos dominios son dominios maliciosos que sí ya pueden ser bloqueados y que si no son bloqueados van a ser utilizados para ataques 75% de los dominios tuvieron solamente una consulta DNS en los últimos seis meses si fueron Facebook o dominios buenos seguro tendrían más y esto también se puede bloquear esta estatística acá es del reporte del final del año pasado donde vemos que el número de consultas maliciosas y de dominios maliciosos va creciendo a lo largo del semestre hasta llegar a 80 millones de consultas maliciosas y si vamos para el reporte de este año este número crece aún más incremento de 47% en el número de consultas maliciosas y 18% en el número de dominios maliciosos esto se toma desde el DNS precursivo todas estas informaciones una de las maneras de un hacker infectar a alguien es a través de phishing por ejemplo envía un email con spam algo que pudiera ser normal para un usuario y de alguna manera incentivarlo a hacer clic y ahí caer en un sitio de phishing y quedarse infectado pero acá tenemos un punto muy importante 80% de los suscriptores infectados por un sitio de phishing se queda infectado en menos de 9 horas 9 horas significa que si tú tardas un día para identificar un dominio malicioso y hacer el bloqueo lo siento los suscriptores ya están infectados el tiempo de respuesta el tiempo de reacción tiene que ser muy rápido en general sitios de phishing se quedan activos en un promedio de un día y medio o sea analizamos ahí sitios de phishing para distintos sitios normales y íntegros como Apple Paypal y otros en general un día y medio pero por qué alguien hace un ataque cuál es el objetivo en general en general buscando un retorno financiero lo que vemos ahí por ejemplo de WannaCry es quieren ingresos quieren generar plata los ataques de Hansford están incrementando y acá tenemos en azul oscuro del año pasado y más claro de este año están creciendo y rápidamente Mirai bastante distribuido en todo el mundo con fuerte presencia en Latinoamérica y en Brasil incluso y Asia desde que se publicó el código de Mirai entonces se quedó muy fácil para hacer infecciones y la gente nada más cambia alguna cosa del código y ahí surgen nuevas versiones pero ¿dónde están las amenazas? ¿dónde están los sitios de comando y control? la gran mayoría está en Estados Unidos segundo Canadá tercero Alemania cuarto Brasil cinco China pero ¿por qué en Estados Unidos? vamos a dar un vistazo ¿en qué estados de Estados Unidos? California Virginia Arizona Texas y Florida países perdón estados que tienen muy buena infraestructura de telecomunicaciones pero ¿dónde exactamente? AWS ¿son maliciosos ellos? no nada más refleja lo grande que son y que buenos servicios tienen y el dueño de los sitios de comando y control quieren alta disponibilidad ¿no? tenemos acá un ejemplo Universo Online que es un proveedor de Brasil tampoco son maliciosos pero sí tienen buena infraestructura de hosteo los ataques de negación de servicio llegan muy rápidamente no hay tiempo para tomar una reacción la gente tiene que estar preparada antes de que venga el ataque acá hay un ejemplo de un ataque por nombres aleatorios no habría nada de ataque de nombres aleatorios y aquí empezó como unas 40.000 QPS 40.000 consultas por segundo tardó como 12 minutos y después entonces ataque a fuerza total si vamos para ataques de amplificación algo parecido donde inicialmente pocas consultas y luego un montón de consultas y finalmente hablando de WannaCry Hanselware ¿qué se pudo analizar y identificar desde el DNS? a las 7.44 hora UTC nuestra gente de nuestro equipo de seguridad empezó a identificar identificó la primera víctima en un ISP de Asia a las 8 de la mañana las primeras víctimas de Latinoamérica luego Europa Brasil y Argentina y luego distribuido por todos por todos los países más importante el número de consultas o número de clientes infectados por WannaCry empezando a las 7.44 hasta las 11.44 están la gran mayoría de las consultas o sea en nada más cuatro horas un montón de gente ya estaba infectada y a partir de ahí ya estaban todos apagando sus equipos el tiempo de respuesta es muy crítico y finalmente si miramos si analizamos el código de Mirai vemos que es muy fácil cambiar alguna cosa del código y tener ahí una variante significa que hacer el bloqueo basado en firmas no es muy eficiente hoy día es más importante analizar comportamientos y Nómino tiene estos varios algoritmos para analizar el comportamiento y encontrar clusters de clientes clusters de dominios que tienen características similares y ahí con eso consigues identificar dominios maliciosos más fácilmente para finalizar entonces lo que estamos observando es alto incremento de ataques de denegación de servicios botnets y handsword bring around device internet de las cosas traen nuevos desafíos porque ahora los ataques empiezan desde dentro de su red y DNS es clave para protegerse contra estos ataques si tienen curiosidad pueden bajar los reportes de seguridad desde estos sitios y dejo acá dos preguntas a ustedes los servidores los servidores de DNS recursivos de vosotros siempre contestan la respuesta correcta la respuesta correcta proteger el suscriptor eso es lo que dejo para ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 muchas gracias Gracias por ver el video.